...pueda penetrar hacia Canasta y sumar, porque al fin y al cabo, como decimos siempre, el que si consigue es que una falta, al final está sumando. ¡Canasta! Estaremos atentos también hasta el dorsal número... Ahí está el joven lituano, Kistauskas. Otra vez el lanzamiento. ¡Oh, buena mano tiene! Como buen lituano, característica buena muñeca. Una defensa que está bien cerrada, bien organizada, pues te crea esta... Y bueno, y el fiel mutuo juventud en bonus, o sea que esto... ¡Lanzamiento de tres! ¡Tri, tri, 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 tri! Lo hace siempre. Lo hace siempre. Tres de ventaja ahora para el equipo de Salva Maldonado. Tripkovich. Kistauskas. Ahí va el lituano. Otra, ¿eh? Otra de Kistauskas que llevan...